Aprendido con pedido de detención vigente, Comisaría Primera Cañada de Gómez. Siendo las 21.30 horas, personal policial que se hallaba recorriendo zona de calle Pagani y vías férreas de nuestra ciudad, procedieron a la identificación de dos masculinos que se trasladaban a bordo de una motocicleta color negro. El conductor resultó tener 16 años de edad y su acompañante 29 años, ambos domiciliados en nuestra ciudad. Consultado a la Central 911 sobre el rodado y los masculinos, personal de esa informa que sobre el mayor de ellos se hallaba un pedido de detención vigente a solicitud de Fiscalía Local. Ante ello, se procedió a realizar consulta con el fiscal en turno, quien ordenó que el masculino mayor de edad quede alojado en Alcaldía de Unidad Regional 10 y en cuanto al menor, tras consulta realizada al juzgado de menores en turno de la ciudad de Rosario, fue restituido a sus progenitores, quedando además la motocicleta en calidad de secuestro en dependencia policial.